Ah, con la loca wey, no wey, no, que le hacen a los videojuegos Wanda, no, mira ahí estaba bien, ahí estaba Algunas horas atrás Que onda bros, aquí el video que tanto habían esperado, ya eran muchos videos de cajas, ya habíamos sacado dos Y la neta pues no queríamos empalagarlos de puros videos de lotes Así que aquí tienen la tercera y última parte de este lote que compramos de 6 cajas Si, lo sé, se ve que eres nuevo y se nota que estás algo sacado de contexto Si no entiendes de dónde salieron estas cajas llenas de pura basura, te invito a ver la parte número 1 Ahí explico todo, le puedes dar aquí en la parte superior derecha o en el link de la descripción Tanto la parte 1 como la parte 2 estuvieron bastante bien Velo a saber que aquí te espero, y si ya los viste, pues continuemos Si quieren saber quién va a ganar, Wawui soy yo, o qué va a pasar en este video con las cajas Quédate con nosotros, que enseguida comenzamos ¿Qué onda bros? Pues aquí estamos yo y el Wawuis, el mejor conocido como Mavis Ya saben, su parte de él la van a localizar en su canal de YouTube Ahorita no sabemos a quién le va a tocar cada caja, no sabemos nada Y pues ahorita se va a decidir el futuro de esto, ya saben Yo gané el primer video, él ganó el último Y ahorita aquí se decide el desempate, en la última caja Así que empezamos La dinámica es la siguiente Como en los videos anteriores quedaban 6 opciones básicamente en el otro 4 Si había de dónde elegir para girar la ruleta cada uno Pero el día de hoy cualquiera que gire la ruleta va a elegir su caja Así que el otro ya no va a girar Entonces vamos a tirar primero un voladón Aquí tengo una moneda de 10 Aquí está el Wawuis para que vea que todo es con fe y legalidad ¿Tú qué eliges güey? Águila Aprendí algo bien importante la otra vez Una frase bien llegadora que me dijeron El águila siempre gana Pero águila o sos Águila Águila El águila siempre gana Y de hecho dijeron que nunca perdías en los volados De hecho no te he ganado ninguno güey Aquí va eh, aquí va la moneda Chéquense Con fe y legalidad ¿Qué cayó güey? Águila Ese güey Ey no mames Ey no mames Es una mamada Hay destinos peores que la muerte Pues ese güey va a elegir su caja Aquí tenemos la ruleta Le subo el volumen para que suene bien perro Espérame La caja que le toque a él es la que va a elegir La que le tocó Y la otra es la que me voy a quedar yo Así que empezamos Ah perro A la primera te tocó una Que estaba libre Sí No pues ya le tocó Y bueno como acaban de ver A mí me tocó la caja número 2 Aquí está Y Ah no no es cierto Es cierto Ando bien perdido güey Ando bien perdido Ay Que bruto Focalicero Y bueno Como acaban de ver Al guauis le tocó la caja número 2 Aquí está Entonces Por consecuencia A mí me toca la caja de arriba La número 3 Así que Pues vamos Vamos a elegir cada quien Vamos a agarrar cada quien su caja Ah esta está bien pesada La caja número 3 Y bueno mens Aquí estoy con el Mavis Ya saben Vean su vida en su canal Para elegir quien primero va a abrir la caja Porque vamos a hacer un directo en la página de Facebook Vamos a hacer dos Donde él abra su caja Donde yo abra la mía Y pues vamos a ver que sale Y vamos a echarnos un piedra, papel o tijera Para ver quien empieza primero el streaming Quien primero pues va a hacer el streaming Quien primero va a abrir la caja Y pues empecemos ¿Estás listo güey? Sí Piedra, papel o tijera Y no se diga más Va camarón ¿Listo? Listo Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ese perro Ese güey Pues que suerte tienen los que no se van No Me hizo tijeras Pues va Primero empieza el guauis Va a empezar ahorita Va a empezar su streaming Y pues a ver que sale A ver que sale Bueno pues ya estamos aquí en directo bros Estamos con la caja número 3 Vean Me tocó la caja número 3 Para los que estén viendo el video en YouTube Estamos haciendo esto completamente en vivo Con todos en Facebook Así que si quieren verlos en vivos Pues simplemente vayan al link de la descripción Y vean la página de Facebook Vamos a estar haciendo esto cuando hagamos la calación Estas cajas se aferran un chido Se aferran Se aferran más que su ex Que su ex tóxica que los busca a las 3 de la mañana No creo Se aferra más cabrón La neta Bien aferrada Pero ya Dándole un chingadazo Se va a la chingada Vamos a... Es bellísimo Luego luego se ve más chachara weón A primera instancia Que tenemos Tenemos juegos igual de... A la... El juego de Lord of the Rings Está chido Está chido 300 varitos Tenemos este juego de carritos Juegos de PCP bastante bien Avatar Este ya nos había salido en otro lote Este viene ya repetido Un juego de Xbox No trae discos Simplemente es una caja De Xbox 360 Este incluye minijuegos arcade De su época Estos juegos estaban chidos Este Este en específico Este juego Se incluía con la Xbox 360 arcade Por eso venía aquí Y te incluía todos estos jueguitos Mamiita Que chingón Nos incluye un juego de Nintendo 10 Hace poquito le sacamos un video Vean Cartucho Su manual Igual Su manual está chido bros Como lo ven Como lo ven La neta pues yo lo veo bien Igual que los Que Que los Que los manuales del Huawei La neta están en buen estado igual La neta 10 de 10 Seguimos Tenemos un Este es de De 64 No No Si 64 Este es de 64 Tenemos aquí un control Obviamente chinoso Pero la neta La estética se ve bien Y yo siento que si funciona Miren tanto la entrada No se ve muy Muy madreado Y los botones se presionan bastante bien Yo siento que si funciona Así que Esto es una ganancia Como lo ves Si porque hay fakes Pero que se ven de la chingada Miren por ejemplo Este Es original Pero pues se ve bien culero La verdad Las cosas como son Entonces ¿Cuál es? ¿Cuál elegirán ustedes bros? ¿Elegirían el que está entero Pero chafita? ¿O el que está original? Pero Pero pues miren Ni se le para ¿Entiendes verdad? Temo que no Loves Tú empezaste con los albures Hace rato Tú empezaste con los albures Tenemos una Playstation 1 Esta si se ve enterita Papá Checa Esta si se ve buena ¿Bien? La neta de esta Playstation 1 Si se ve chingona Yo digo que si Jala Yo todavía tengo mi carta del Wii Pero no pudimos calar Ah cierto Si su Wii no la pudimos calar Yo como el chispazo Yo digo que va a encender Prendela tú Yo digo que va a encender Voy a tener el honor de prenderla Vele vele Ahí está papá Chequense banda Dale wey Este cablecito Yo digo que es aquí A ver Es que les digo que el cable Como que Ese cable como que Hace falso No sé qué pedo A lo mejor ni da video Porque esto va bien Si porque está bien No ya Aquí está muy bien Chal A ver Chal esta Playstation 1 No da video banda A ver pero vamos a comprobarlo ¿Qué procede? Vamos a comprobarlo Conectando esta Playstation 2 Voy a echar alcohol Isoporpílico Chulada A ver Vamos a darle una calación final ¡Ah perro! El alcohol isopropílico ¡Nunca falla! ¿Qué pedo? Muy bien Ahí está Un alcoholito isopropílico Y está el 100 ¿Qué? La neta Quiero que me digan algo Que no pueda ser el alcohol isopropílico Este electrón viene perfecto ¿Y si le echamos un juego? Sí Yo le cuento lo que quieras Que un juego lo va a iniciar inmediatamente Van a romper la Matrix Una limpieza Lector Una limpieza Una calibración La neta Puede ser de todo Ya se quedó pensando ¡Ah! ¡Sí! Ese lector se ve perfecto ¿Qué? ¿Qué opinan, bros? Play 1 jalando Directamente de la basura Miren Y funciona bien el mecanismo Tanto para cerrar Tanto para cerrar como abrir Uf, chulada Ah, no es cierto ¡Pitazo! Ahí está ¡El macho! Tenemos juegos piratas Tenemos juegos piratas Miren ¡Este sí lo trae, güey! Ya somos 520 Este sí lo trae ¿Te acuerdas que la vez pasada nos vino este? Pero no lo traías Este sí lo trae Es fake, güey Es fake Obviamente es fake Pero la neta Yo lo quiero Mira El Spiderman Ah, se ve igual piratón, güey Se ve igual piratón Mira Si trae su ultra skin ahí pegado El niño rasguó uña El niño rasguó uña, sí, güey ¡Ajá! ¡Se mamó! Miren ¿Quieren un agüito para todos ustedes? Sí, Gerardo Pérez Que andas goloso ¿Yo por qué, güey? Si tú fuiste el que empezó a hacerle así, güey Ese güey se está antojando solo No, es que yo me imaginé Que estaba echando un volazo Un palero Un chavo, güey Ese güey ¿Qué mamadas se está diciendo? Esa, güey Digamos La rita Tenemos Esta Ah, perro Esta es original Namco PlayStation Yo digo que sí ha de valer algo, güey Está muy buena esta La neta Eso yo lo siento bien Aquí tenemos Ah, perro De las consolas piratonas ¿Como el Tetris? Sí Pero esta era una pila como la de los Nokia ¿Estas según yo son para jugar juegos de Game Boy? Ah, sí Ah, sí Son como la de los Nokia Sí, cierto De hecho es la misma, güey Sí, de las bocinas Es que se llama ¡Huele a historias! Esto es muy curioso Porque la mayoría de lotes que hemos abierto siempre vienen en estas madres Los multitap Yo siento que el mismo chacharero ha de tener un chingo de estas Y dice, pues cámara, ahí te va Nos mete de estas La neta Son un chingo ya Yo creo que tenemos como unas cinco, ¿no? Multitap tenemos varios La neta Son un chingo ¡Ah, perro! Este está en caja El FIFA 2007 para GameCube No, man Es que... Oye, a ver A ver Ahí lo te... La caja del Wawis le salió Ahí le voy ganando Porque le salió igual el... ¿2007? ¿Cuál te salió, güey? Pero... Fue el 2008 Pero para... Ah, no, sí fue Pero para... No, vuelve para GameCube ¿Qué, güey? Pero te salió en bolsita Ah, el 2002 2002 Ah, cierto Pero a mí me salió entero en su cajita La verdad Las cosas como son El juego de Wario Para GameCube Porque este sí vale una feria ¿Cuánto pagarían por este cartucho? La neta Este está chido, ¿eh? Este No me estoy jubilando Pero este está chido Yo sé que ha de valer una feria Yo digo que por lo menos unos 300 200 pesos Sí, yo digo Es de unos 228 38 espectadores ¿600? Ajá Ah, gracias, bros Por ese apoyazo La neta Si comparten Si den un like Nos apoyarían demasiado, ¿eh? Con el simple hecho de su presencia Aunque no donen estrellas La neta Yo con su presencia Estoy más que feliz La neta Muchas gracias, bros La neta Se están mamando ¿Cómo vas a estar feliz, güey? Si ya andas ahí ¿A cuál, güey? Si tú fuiste el primero Miren Vayan a ver su video de este, güey Ahí como andaba de pinche jarioso Con el pinche win mode ahí Le andaba haciendo el güey No, 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 no ¿Es qué? No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Miren Y aquí me venía escondida una, güey Mira Para hacerte la competencia Ahorita en tu versus Una Play 2 Chequense Estoy batallando bien Con el pinche Mavis, eh Me estoy defendiendo Estoy recibiendo bien los pitazos No, 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 no Está con disquito, papá Está con disquito, güey Está con disquito Checa Chulada Yo digo que sí jala Pero la mía no traía el Héctor, güey Pues eso es lo pendejo, güey Ah, eso es mi Play 2, ¿eh? Eso es mi Play 2 Vamos a... Le tengo fe Le tengo fe A ver, ahí va Una, dos, tres Ah, igual Prendió en rojito, papá ¡Qué suertudo soy! A ver, yo, yo, yo Es mi honor Venga, venga A ver, Lee No 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 A ver, yo te ayudo Yo no Te engañé Yo te ayudo, güey Ahí está, ahí está, güey Es que no le estaba dando bien No le estaba dando bien No, mereciéndose, tío No le estaba dando bien Ahí está No, sí inició Inició mi juego Play 2 O se apagó No, pero sí sirve, güey Sí sirve ¡Oh! Entró mi película, güey ¡Uh! Ahí está, banda Ahí está Chéquense Mi Play 2 Está chambeando Incluso Hasta abrió La pinche película Que trae ¡Hombre! ¡What a... Pincha rastriza Que te voy dando, cabrón! ¡Jejeje! A ver, ahorita sale En la caja ¡Oh, perro! ¡Uh! ¡Ah! Con la loca, güey No, güey No, güey ¡No! ¿Qué le hacen a los videojuegos, banda? ¡No! Mira, estaba bien En buen estado, güey ¡No! ¿Qué le hacen, güey? ¿Qué les hacen? Me pregunto, güey Un día quise romper un disco, güey Y ni lo pude romper, güey Se doblaba ¿Cómo hacen estas mamadas? Eh, 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 eh Va, Woody, güey Mira, ese güey me dijo Que iba a encontrar a Woody ¡No! Mira, aquí está, güey ¡No, hombre! Güey ¿Qué pido con ese, cabrón? Ese güey adelantó el directo, güey ¡Jejeje! No, papi Ese güey es una mamada Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Vieron eso? ¿Vanda? ¿Vieron eso? Ese güey dijo Al final vas a encontrar a Woody Aquí está ¡Panda! Ese güey adelantó el directo ¡Mango lo hizo de nuevo! Ese güey es una mamada Güey, deja tu comentario, güey ¿Qué pasó de Woody? ¡Se mamó, güey! ¡Se mamó! ¡Se mamó, güey! ¡No, mames! ¡Se rompió! ¡Sí, güey! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Qué pedo, güey! Ahorita lo van a ir a arrestar, güey Por andar haciendo mamadas ¡Ojo! ¡No, mames! ¡Qué pedo, güey! Ese güey hizo lo imposible Y adelantó el directo, banda Yo, la verdad, no me lo creo, güey ¡Me dijo de nuevo! ¡Me dijo de nuevo! ¡Se encontraron, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Qué pedo con este, güey! ¡Se me ha de fibrao! ¡No, güey! Y bueno banda, como pudieron ver calamos la Play 1, la Play 2 y pues me salieron jalando las dos, la neta me salieron al 100%, si quieren ver los videos, los directos completos estarán en la página de Facebook, y si quieren ver la parte del Wawis para que decidan quien fue el ganador de este video de lotes, igual estará en la descripción y en el primer comentario. Quiero que ustedes decidan totalmente quien ganó, pongan ahí en los comentarios, Xpector, Wawis, como la ven, sin más que decir yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, mi compa es el Wawis y nos vemos en un próximo video, hasta otra. No lo dejen en mis manos, o acaso, es que ya lo olvidaron, deja a Jesús en las hudas y lo llenaron de clavos hoy.